Hola mi gente bella, bienvenidos de nuevo a Mayberry Roots Venezuela en la sección Culturízate. Para los que no me conocen, mi nombre es Anderson. Muchos de ustedes ya saben que yo viví por un par de años en China y que fue una experiencia inolvidable para mí y es por eso que he decidido hacer hoy un tema o un video acerca de uno de los festivales más importantes de la cultura china o mejor dicho de la cultura asiática. Así que si estás interesado, si quieres saber más del tema, te invito a que te quedes y sin más nada que decir, ¡Nos fuimos! Bueno mis panas, el año nuevo chino está en la puerta y es por eso que yo no quería dejar pasar esta oportunidad para hacer un video sobre este tema. Y si no me miren así, yo sé que ustedes ya me están preguntando como que, Anderson, pensé que ya todo el mundo había celebrado año nuevo, pensé que ya todo el mundo se había dado el feliz año. Pues no, mi gente bella. Para muchos países asiáticos este festival tiene otra fecha y es porque ellos tienen otro tipo de calendario, el calendario lunar, mientras que nosotros tenemos el calendario gregorino. Es por eso que los occidentales o en el mundo occidental se celebra en una fecha determinada, mientras que en el mundo oriental se celebra en otra fecha. Este hermoso festival festival, también llamado festival de la primavera, tiene 12 signos o 12 animales del zodiaco chino. Cada año representa un animal y cuando se pasa, cuando se cumple el ciclo de los 12 animales, simplemente se repite los animales y así sucesivamente. Así que si ustedes quieren saber en qué año nacieron y qué animal son del zodiaco chino, les invito a que lo busquen por internet y se van a sorprender muchas de las características que tienen para ustedes estos animales del zodiaco chino. Una de las cosas que también me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, los chinos en ese festival, en esas fechas, ellos, si viven en una ciudad grande, ellos se devuelven a sus pueblos natales o a sus ciudades natales. Así que si ustedes están planeando vivir en China y ustedes no tienen amigos chinos con quien pasar el año nuevo chino o algo así, es mejor que de verdad planeen sus vacaciones fuera de China o busquen algo que hacer porque esas semanas, o sea, no hay ni un alma en las calles. Así que es mejor que busquen algo que hacer con tiempo. Sígueme para más consejos. Y bueno, yo también estoy seguro que ustedes se estarán preguntando, Anderson, ¿y qué comen los chinos en el año nuevo? ¿Será que comen igual que nosotros? Bueno, esto va a variar según la cultura y el país. Porque, por ejemplo, en Alemania no se come igual que en Venezuela, en Venezuela no se come igual que en Rusia, en Rusia no se come igual que en Chile y, obviamente, China no es la excepción. Pero ¿qué fue lo que me llamó la atención? o que quede así como que impactado. Es que cada plato simboliza algo o representa algo cuando se va a celebrar este festival de la primavera o el año nuevo chino. Por ejemplo, este platico que yo tengo aquí se llama jiaozi y significa dumplings. No sé cómo se dice en español, pero son así como que empanadillas china. Algo así. No sé realmente. Está muy bueno, por cierto. Y simboliza, perdón, y simboliza el oro. El oro y la plata para cuando llegue el año nuevo, pues. Otro plato. Otro plato que me llama mucho la atención. Ya, espera. Otro plato que me llamó la atención es el yu, que significa pescado. Por lo general, se sirve entero y simboliza la abundancia. Que también se dice yu, pero diferentes caracteres. Otro plato que también me gustó mucho y se come en este festival es el mien xiao, que significa fideos. Y esto representa la longitudividad. Es por eso que se sirven, o sea, mientras más largo mejor y se los tienen que comer sin cortarlos, porque estarían cortando la longitud, o sea, la vida de uno, pues, prácticamente. Y por último, el trueng qian, que son los spin roll, o como dice uno en Venezuela, las lumpias. Estos también son muy sabrosos, muy emblemáticos, porque de hecho se parece mucho el nombre a este festival. Y por último, el nien gao, que es un pastelito chino para esa fecha. Ellos también comen otros platos que ellos mismos preparan. Eso depende de la preferencia de cada familia o de cada persona. ¡Continuemos! Ok, para este festival ellos también decoran sus casas con banderines rojos, con muchas frases así de buena suerte, de felicidad, de todo eso. Y estos banderines se llaman trueng qian. Y bueno, son muy emblemáticos. Esto lo pueden colgar en las puertas de los hogares, en las puertas principales o en las habitaciones. También tienen otros que cuelgan así alrededor de las puertas. También tienen una especie de calcomanías o de pegatinas. No sé cómo se dice eso en español tampoco. Que se pegan en las ventanas y tiene muchos dibujitos chinos. Pues es difícil quitarlo de las ventanas. Y también lleva por nombre de chuanhua. Aquí les voy a dejar el carácter por si no lo pronuncie bien. Y bueno, claro, no puede faltar la tradición de limpiar la casa extremadamente bien. Y esto tiene como por motivo o como propósito de que así se recoge toda la mala suerte que se recoge ese año o todas las cosas malas y se va junto con el año viejo. Luego que esta casa ya está limpia, no se debe limpiar, durante unos días para que no se vaya la buena suerte que llegó del nuevo año. Otra cosa que también me llama mucho la atención es que ellos explotan petardillas o fuegos artificiales rojos durante esa noche, el siguiente día. Y personalmente yo viviendo en esa ciudad, yo estaba viviendo toda la semana. Esto tiene como propósito de ayentar los espíritus, aunque quizás también es algo de tradición, pues supongo yo. Y bueno, señores, para concluir, me gustaría decir que este es el año del buey, en el año del zodiaco chino. Y invito a que lean las características del buey si son de ese año. Fue una experiencia enriquecedora culturalmente, que me gustaría volverla a repetir, así sea en China o en otras partes del mundo donde también se puede celebrar el año nuevo chino, el chino, pero me gustó mucho. Y para todos mis amigos chinos, Y para los que me entienden español, ¡Feliz año nuevo chino, mi gente! Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!